en este vídeo explicaré cómo configurar la sección comentarios para recibir comentarios por facebook copiamos este link que se encuentra en la descripción de este vídeo en el navegador y damos clic en enter esperamos unos segundos se nos aparece una pantalla algo similar a esta en esta dirección procedemos a copiar la dirección de nuestra página web en este ejemplo estoy utilizando la página de don juan pérez puntocom lo copio y lo pego una vez realizado eso doy clic en cualquier otra parte es decir aquí en esta parte blanca bajo la barra y de clic aquí donde dice get code es decir obtener el código copio ésta copiar ingreso en el panel de administración de la página con el usuario y contraseña que me enviaron doy clic donde dice páginas luego clic en editar en la sección del show espero unos segundos luego clic donde dice con text código comentario facebook doy clic en el lápiz para proceder a editar doy clic aquí donde dice texto y procedo a borrar todo esto copio la información del código y coloco control b doy un enter colo copio la segunda línea copiar y control b doy clic en save para guardar los cambios doy clic en save para guardar los cambios y listo así sus visitantes al momento que llegan a esta página van a poder escribir y dejarle comentarios y